¡Otra! 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 ¡Otra En el pueblo En la colonia Ven a el pueblo En el pueblo ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Qué le digas, mi amigo? Cuando la quiero más Con la de conmigo Que quisiera yo para ir a mí Con la de yo ¡Vamos! 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 Coño pulido del video ¡Gracias! 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 ¡Lala-la-la-la la, lala-la-la la la la! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!